Haga su bajada, ahí va, ahora sí, un poquito, un poquito, se balancea la cotorra, va a meter la mano a la grapa, vamos a ver, es el castillo de las dos cañadas, vamos a ver, ahora es cuando, mico, hay que darle mole de olla, un poquito más de lado, ahí está, ahora sí, en cuanto lo tenga de modo, aprovechalo, mico, pide poquito espacio a la puerta, ahí está las dos cañadas, dándole todas las comodidades, se viene la cotorra de Rancho Viejo, puerta, ahí está el castillo, ahí está la cotorra, la vuelta y vuelta, bien sentado, sí, sí, la base de la lucha, esto, esto se apura, sí, señor, ahí está el castillo y la cotorra, le van a segundo cañada, ahí está el cambio, ahí lo tienen, se viene el primer cabezal, y el aplauso yo no lo oigo, yo no oigo los aplausos, para este muchacho, que el día de hoy, le metió todo el valor, toda la fuerza, con coraje, y así se baja, fuerte el aplauso que se oiga, qué coraje de 15 de veras, Cotorra, pásale al centro, Cotorra, dos quedas en esta tarde, chispa.